Estas son imágenes del traslado de Sukar Curi, regresando al penal de Cancún, Quintana Roo. Encabezó una red de pederastia a través de un comunicado, la organización Reinserta, y otras firmantes dijeron que jueces y magistrados, o se dirigen a jueces y magistrados del Poder Judicial, y también a integrantes de la sociedad civil que imploran que se sumen en construir desde el Poder Judicial un México donde las infancias vivan libres de violencia, donde desde su trinchera se promuevan acciones puntuales en contra de quienes dañan la nación con actos egoístas de corrupción. Recordemos que a él lo trasladaron desde Cancún, Quintana Roo, estaba en un penal local, tenía distintos privilegios ahí, llegó a un penal federal y ahora regresa, le permite la justicia regresar al penal local en el cual estaba y tenía esos privilegios. Bueno, ahí la calidad de Sukar Curi, pero bueno, se sabe todo lo que hizo, de lo que está acusado, y también de los actos ilegales y delitos que cometió contra Lidia Cacho. Con esto.